muy buenas a todos hoy vamos a ver cómo convertir números en letras ya que a veces requerimos tenerlo eso en forma literal aquí tengo un formulario B2 que es para costo unitario como pueden ver aquí análisis de precio unitario este ya tiene todas las fórmulas que se requieren tanto para materiales mano de obra o sea aquí están los porcentajes máquinas herramientas gastos generales utilidades e impuestos ya pero acá lo tengo en forma numérica y a veces esto escribirlo en forma literal es práctico o impráctico a la vez que quiere decir que claro teniendo el monto yo tranquilamente escribo acá el monto en forma literal pero qué pasa si comienzo a modificar aquí alguno de los precios entonces éste no se actualiza porque aquí está como texto vamos a ver entonces cómo convertir este número en letra y se haga de forma automática ya lo primero que tenemos que hacer es habilitar el modo programador que no está acá o desarrollador vamos a archivo opciones y nos vamos donde dice personalizar cinta de opciones acá como pueden ver esta función de acá o esta pestaña no está habilitada que es en esta parte acá lo voy a tiquear y le voy a aceptar perfecto como pueden ver ya apareció lo siguiente que tienen que hacer es que esta hoja de excel ustedes la tienen que guardar en un en esta cosa tiene que tener una extensión macros entonces cuando le den guardar por lo general ustedes lo tienen como libro de excel tienen que guardarlo como un libro habilitado de macro ya yo lo tengo ahorita habilitado como eso a reemplazar sí ya porque vamos a ejecutar una función macro sino no va a ejecutarse acá le voy a dejar una pequeña línea de código que está hecho en macro para que ustedes incluso pueden editarlo o cambiar la moneda y aquí están los pasos miren vamos a entrar al f 11 y luego crear un módulo y tenemos que pegar este código ya voy a seleccionar todo esto ya hasta aquí hasta en función control c entonces vengo aquí a la hoja de excel que es lo que voy a hacer voy a presionar en este caso al más la tecla de f 11 ya entra aquí y lo que voy a dar ahora es insertar módulo ya al insertar módulo va a crear otra ventanita y aquí es donde voy a pegar el código entonces control b y ahora esta parte sale con rojo simplemente vienen aquí donde empiezan la comilla y presionan enter eso simplemente lo puse para que ustedes acá puedan seleccionar la moneda en este caso como en mi país en boliviano va a aparecer en boliviano si yo quiero ponerle en peso un ejemplo a ver pesos euro vamos a dejar con bolivianos ya listo entonces aquí simplemente cambian el texto de la moneda es una ventaja de esta función y como se llama esa función se llama num letra ya una vez copiado y pegado y acá como les dije presionan enter para que quede aquí se deshabilita esto en rojo cambian negro verifican si van a estar con esa moneda y si no la cambian y lo que tienen que hacer simplemente es presionar la tecla al con q con eso ya se sale de esa función o sea ya está guardado el módulo en esta hoja entonces lo de aquí guardar para que se guarde y qué es lo que tengo que hacer en este caso acá era lo que yo escribí en forma manual pero acá yo quiero que sea con el macro que he copiado entonces como igual la función era no 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 guión bajo a esta letra y qué casilla quiero esta casilla acá y cierro paréntesis presionó enter y como pueden ver ahora esta es una función para que lo que les decía un ejemplo voy a venir acá y vamos a cambiar este ya no hace cuatro horas van a ser ocho horas presionó enter se actualizan los precios y miren ahora esta función es automática de esa forma ustedes pueden ver que acá se cambia con la función ahora lo que les decía esta moneda otra vez vamos al f11 y acá donde decían boliviano vamos a poner qué sé yo pesos ya ahora al q y vamos a cambiar ahora este va a ser 6 horas si vengo acá como pueden ver eso automáticamente cada que también o generen la función se va a cambiar en este caso ya puse peso si quieren que otra vez que en la moneda que estaba anterior otra vez al f11 vengo acá y lo cambio y eso al q ya como les dije no es de forma automática o sea en este caso vamos a darle acá enter simplemente para que se actualice espero que les haya gustado cualquier cosa nos vemos en un próximo vídeo no no no